El Béisbol Profesional Los Águilas del Zulia, campeones de 1992-93 Hay una gran alegría, obviamente Y nosotros queremos señalar que este campeonato es homenaje Al círculo de periodistas deportivos de Venezuela en sus 50 años Gonzalo, buenos días Buenos días, Delio, amigos Efectivamente, con una felicitación para todos los periodistas del país Quiero decirles que está vendido el papel, se agotó el papel aquí en Maracaibo Hay un ambiente de fiesta, un ambiente de verdadero deportivismo Y nosotros queremos aprovechar para anunciar que es importante Que con este lleno hoy, de manera que con esta fiesta deportiva Hoy, Día de la Raza Queremos saludarlos a todos Y decirles que será este El campeonato de más divulgación en la historia del béisbol Porque habrá más juegos por televisión y por radio que nunca antes Así que con este ambiente de fiesta, los dejo con, buenos días Con nuestro compañero Fernando Arreata Muchas gracias Gonzalo, amigos Para mí es un honor y un placer poder compartir esta transmisión Con Gonzalo López Silveri del llamado León Y poder llevarles la mejor información, de eso se trata Llevarles la información exacta de lo que ocurra En cada terreno de juego del béisbol profesional de Venezuela En medio de una expectativa tremenda Si no miren las tribunas Verdadera emoción, verdadera expectativa En torno a este campeonato Que será llevado a todos ustedes por Benevisión Bueno y ya prácticamente a las puertas de la inauguración Es el año del béisbol venezolano Es el año de Andrés Galarraga Es el año de Wilson Álvarez De Antonio Castillo, de Cañete De todos los peloteros que estuvieron en Grandes Ligas Así es que en un momento regresamos Tomachado, Ketcher Herrera, Ray Fielder Y Omar Muñoz, segunda base Esta es la alineación del equipo visitante Y a la defensiva Zambrano, Ramos, Masteler Por las Águilas del Zulia Colón, Nava En el short stop Muñoz, Mata en primera base El catcher es El receptor Levis Y el pitcher es Enrique Alfonso Gómez Y allí tenemos bateando al primer hombre Jeff Carter Por el equipo Cabimas Produce para el netfield Busca el netfielder Llega y captura para el primer al Ha comenzado el juego Aquí en Marcaibo Ante una concurrencia Casi completa en la tribuna Con techo Con el calor Zuliano Y el sol brillante Bien, ahí tienen amigos los árbitros Musulman Guerrera es el principal Tenemos a Francisco Ramírez en primera Henry León en segunda Y William Marteaga en tercera base Odor viene a batear Strike cantado Odor vino al equipo Cabimas En cambio con las Águilas del Zulia Alineación del conjunto De Pompeyo de Avalillo Bien, efectivamente Ramos Muñoz en la segunda base Ken Ramos jugando el centerfield Cristóbal Colón está ubicado en tercera base Mientras que el rightfielder lo jugará Nan Masteler Que es el cuarto bate El shortstop lo juega Lipso Nava Lipso Nava El catcher es Jesse Levis El designado Carlos Urguillos Mota en primera base Zambrano En el jardín izquierdo Y el picker es Enrique Alfonso Gómez La defensiva La vieron ustedes en pantalla Y aquí tenemos ya Muñoz Y aquí está Delio Amado Muchas gracias Gonzalo Batea Muñoz Roland Sale el short No alcanza la bola Pasa de Gita Hacia el jardín central Llegando Muñoz A la primera base Con el primer hit De las Águilas del Zulia El pitcher Del equipo cabino Es David Mosquera Tuvo una magnífica actuación La temporada pasada Jugó en la liga de verano Al mejor precio Playball Presenta Playball En el jardín izquierdo Orlando Muñoz En la segunda Carlos Quintana Como inicialista Dan Masteler Ardinero de Derecho Pedro Castellano En la antesala Jack Boyd En el center field Jeff Tackett Como receptor Flip Sonada En el señor stop Y Carlos Burguillos Como bateador Designado Todos ellos Dirigidos por Pompeyo Dabalillo Allí tienen al venezolano Giovanni Carrara Con récord de 8 ganados Y uno perdido Ese Uno de los que perdió Fue precisamente Frente a las Águilas del Zulia Las Águilas de los 7 ganados Ganaron 4 aquí en su casa Y 3 Fuera En el parque De Barquisimete Allí tienen a William Cañate Playoff También dice que ella estaba preocupada Pero en realidad Es una señora muy magnífica Y le mando un saludo en especial Vamos a llegar A la Sáquilas del Zulia Dicho de mi lengua Se huye Tanta vida No vamos pausa Vamos a llegar A la Sáquilas del Zulia Y vamos a tener Poderos Poderos En el cuarto En la segunda Se produce una línea De gita al centro Justo cuando salía Silla para la tercera Burguillo Llega hasta la tercera Línea Imparable Hacia el Jardín Izquierdo La pierde Allá no puede Venir Van a notar los carreras Las Águilas Ya notó Quintana Y se mete Hasta la tercera También El corredor Amasteler Y en la segunda Castellano Impulsando dos carreras Que ponen arriba Las Águilas Cinco por tres